El Cuerpo Sin Vida de la Mujer La mujer fue hallada por su madre en su domicilio ubicado en Colonia Niños Héroes Primera Sección, en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Se presume que la mujer fue asesinada con un tabique, ya que estaba ensangrentada y la oxisa presentaba varios golpes en la cabeza. La víctima fue identificada como Johanna Beatriz Hernández, quien se dedicaba a vender ropa por redes sociales y le rentaba un cuarto y un mototaxi a un sujeto que, se cree, la contactó en la web. El inquilino es el primer sospechoso del homicidio de Johanna. El arrendatario desapareció con pertenencias como electrodomésticos del mototaxi. Este miércoles, vecinos y familiares de Johanna convocaron una marcha en donde exigieron justicia y que se logre la detención del homicida. Además, compartieron la fotografía del presunto homicida. Un día antes de su muerte, Johanna compartió una imagen de ella y sus dos hijos. No es el primer caso que causa polémica por derivarse de una venta en redes sociales, pues hace unas semanas, un sujeto fue detenido por publicar en un descuido una imagen en la que abusó de una menor. El hombre compartió un anuncio en el que ofrecía sus servicios como fumigador, pero filtró una imagen en la que se delataba como abusador de menores. Fuentes, López Origa y El Gráfico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.